El 18 de noviembre de 1992, DC Comics publicaría una historieta llamada La muerte de Superman, dicha historieta causaría un gran impacto, debido a que mostraba la muerte del hombre de acero, tanto así, que fue anunciado en los periódicos y en las noticias, siendo hasta el día de hoy una de las muertes más impactantes de un cómic, esto ayudó a aumentar las ventas de los cómics de Superman en aquel entonces. Con el tiempo se volvería una de las historias más conocidas del hombre de acero, que hasta ha llegado a ser adaptado en otros medios, como en Superman Dunsday, o Batman v Superman, y en las dos películas animadas más recientes del universo animado de DC, pero curiosamente, una de las primeras adaptaciones que tuvo, fue en un videojuego. Saludos gente rara del internet, ustedes saben quién soy y los que no, soy su licántropo favorito Capicomando y el día de hoy reseñaremos el videojuego, The Dead and Return of Superman, así que preparen su capa roja para luchar contra la justicia, porque ya, empezamos. The Dead and Return of Superman, es un videojuego beat the map, que salió en el año 1994, desarrollado por Blizzard Entertainment, mucho antes de que crearan juegos como World of Warcraft o Diablo, y publicado por Sunsoft. Este juego apareció para la Super Nintendo y el Sega Genesis, pero nos centraremos más en la versión del Super Nintendo. La historia del juego se basa en las siguientes sagas de cómics. La muerte de Superman, en donde el Hombre de Acero sacrificaría su vida para salvar la ciudad de Metrópolis del malvado Domsday. El reinado de los Supermanes. Después de lo ocurrido en la muerte de Superman, aparecen cuatro superhéroes muy similares al Hombre de Acero, y algunos llegan a pensar que uno de ellos, pueda ser el verdadero Superman. Y el regreso de Superman, donde Superman regresa de la muerte, para detener una nave que podría destruir toda Metrópolis. Y no, esto último no cuenta como spoiler, ya que el mismo título del juego te lo dice, que trata de la muerte y retorno de Superman, así que básicamente, desde un inicio te cuenta que al final del juego Superman revivirá. En el control del juego tenemos un botón de golpe, un botón de salto, que al presionarlo dos veces seguidas podemos volar, al combinar salto y golpe podemos ejecutar una patada voladora. Tenemos un botón para lanzar un rayo que paraliza a los enemigos por un breve momento, aunque esto rara vez lo vas a usar, y un botón para hacer un ataque especial, que elimina a todos los enemigos que estén en la pantalla, a diferencia de otros juegos del mismo género, que al ejecutar un ataque especial, nos quita una pequeña porción de nuestra barra de vida. Acá podemos usar nuestro ataque especial, dependiendo de cuánta cantidad de esferas tengamos, las cuales se encuentran debajo de nuestra barra de vida. Al agarrar a un enemigo podemos lanzarlo, pero al combinar el pad direccional, con el botón de golpe podemos lanzarlo a una dirección diferente, por ejemplo, si presionamos golpe más adelante lo lanzamos hacia adelante, si presionamos golpe más abajo, podremos hacer un pequeño combo y si presionamos golpe más arriba lo podremos lanzar a la pared. El control del juego se me hace muy similar a del Batman Returns del Super Nintendo. En los dos primeros niveles jugaremos con Superman, después jugaremos con los cuatro supermanes del reinado de los supermanes que son, Cyborg Superman, El Erradicador, Steel y Superboy. Estos se juegan muy parecidos a Superman, lo único que cambian son sus agarres y ataques especiales. Contamos con un total de 10 niveles, donde nos iremos abriendo paso partiéndole la madre a cualquier enemigo que esté en nuestro camino, pero no solo nos enfrentaremos a los villanos estando de pie, sino que también cuando estemos volando, al final del nivel, nos enfrentaremos contra un jefe, siendo Cyborg Superman, el jefe más recurrente del juego, y mientras más nos enfrentamos a él, se volverá más fuerte y difícil derrotarlo, el maldito ni te deja en paz por un segundo, literalmente, te mata cinco veces antes de que toques el piso. Aparte de los niveles tipo Bit de Mag, habrá algunos donde iremos volando y eliminando a los enemigos con nuestros rayos, láser como si fuera un juego de naves, estas fases tienen una duración muy corta y se sienten muy similares entre sí. Al empezar y terminar cada nivel, habrá escenas cinemáticas que nos contará con más detalle la historia y cómo esta irá transcurriendo, algunas de las escenas llegan a recrear algunas viñetas de los cómics, pero por desgracia, la mayoría de las escenas se pueden ver que son algo simples, ya que suelen poner las mismas imágenes de un personaje cuando este está hablando. El apartado musical es usual, cada tema se adapta al personaje que juegas, siendo mi tema favorito el de Superboy. Mientras en la dificultad el juego empieza normalón, pero después se te irá poniendo las cosas más complicadas, ya que se irán implementando más tipos de enemigos, que suelen hacerte la vida imposible, es recomendable primero acabar con los enemigos voladores, ya que no se detendrán hasta que los elimines. También podremos aprovechar que los enemigos se pueden atacar entre sí, y recibir daños de los objetos que se encuentran en el escenario, de lo cual podemos sacar ventaja de esto. Aunque de cierto modo el juego es algo generoso en darte 5 vidas y continúes infinitos, por lo cual si eres lo suficientemente paciente, podrás terminarte el juego de una sentada. Entre los items, tenemos un logo de Superman de color azul que nos rellenará nuestra barra de vida, el logo normal de Superman nos dará una esfera para hacer nuestro ataque especial, podemos obtener un total de 5 esferas, otro consejo que recomiendo es guardar tus esferas, hasta enfrentarte con el jefe y así hacerle una cantidad considerable de daño, además de también el WoW Anak, que sirve para obtener una vida extra. Estos items aparecerán en los escenarios de los niveles, algunas veces pueden estar escondidos, como también podremos encontrar items escondidos, si tiramos a los enemigos por la pared. Aunque en algunas ocasiones, cuando estamos en el techo, podemos tirar a los enemigos para que caigan del edificio, pero por alguna razón, al hacer esto los enemigos se pueden levantar de nuevo, lo cual se me hace algo raro si los botas desde un edificio no deberían estar muertos. O es que acaso eran super criminales o algo así. Otra cosa que no tiene mucho sentido es la resistencia de Superman, ya que le pueden hacer daños las bombas Molotov o una sierra eléctrica, cuando a Superman, en realidad no le hacen daño estos ataques pero bueno, citando lo que dice un gordo cuarentón, ¿a poco no les encanta la lógica de los videojuegos? El lado negativo del juego, es su diseño de niveles, y es que se sienten muy similares entre sí, solo cambiando el personaje con el que juegas, esto hace que se sienta muy repetitivo rápidamente. Lo mismo pasa con repetir el mismo jefe, Cyborg Superman, sé que esto se hizo más que nada para apegarse al cómic, pero también hubiera sido genial, si se incluyera Mongul como jefe, quien también es uno de los villanos principales en el cómic. Algo que me hubiera gustado que agregaran, es que cada Superman que controlamos, fuera diferente entre sí, como por ejemplo, hacer que Superboy fuera más rápido y tuviera la habilidad de correr, que Steel sea el personaje más pesado de todos, o hacer que Cyborg Superman tenga ataques de carga. Aparte de la versión del Super Nintendo, como dije en un inicio, The Dead and Return of Superman, también tuvo un port para la Sega Genesis en el año 1995, básicamente es el mismo juego, pero en mi opinión la música se escucha mucho mejor aquí que en la consola de Nintendo, por lo cual si te gusta más el Sega Genesis, también tienes la opción de jugar este juego. Pero la mayor diferencia de ambas versiones, es que la de Super Nintendo tiene trucos, mientras que el de la Genesis no. Como un dato curioso, se tenía planeado otro videojuego de Superman, que también saldría para la Super Nintendo, aunque sería más un juego de plataformas, pero por desgracia llegó a ser cancelado. Para ir concluyendo, The Dead and Return of Superman, es un juego beat the map común de superhéroes, que te mantendrá un buen rato ocupado, y creo que es de lo mejorcito que hay en Superman en el mundo de los videojuegos, aunque hay otro juego que está a su mismo nivel, pero esa será reseña para otra ocasión. The Dead and Return of Superman, es altamente recomendable, para los fanáticos del hombre de acero, y para aquellos que les gusta los juegos beat the map, con superhéroes. Es una lástima de como un superhéroe como Superman, no le ha ido muy bien en el mundo de los videojuegos, y es que si vemos su catálogo, llegan a ser tanto malos, como mediocres, pero quien sabe, tal vez algún día haya un juego que le haga justicia al hombre del mañana. Esto ha sido todo por hoy, soy su licántropo favorito Capicomando y nos vemos en el próximo video.